Especialistas hacen un llamado también para cuidar a los adultos mayores. Son el sector más vulnerable en esta quinta ola de COVID. Se aproxima el momento más crítico de la quinta ola por el COVID-19 y según la estadística, las personas mayores de 67 años de edad forman parte del grupo más vulnerable por contagios y muertes. Solo en la semana que terminó, los decesos se presentaron en pacientes que no estaban vacunados y en el mejor caso, uno tenía el esquema incompleto. Y a pesar de la proyección, los adultos mayores salen a realizar diversas actividades. Algunos usan y otros no llevan bien colocado el cubrebocas. Es más, se han olvidado de la sana distancia. En esta quinta etapa del coronavirus, deben recordar que en la medida de lo posible no deben salir de casa y si lo hacen, tomar todas las medidas necesarias, como colocarse el cubrebocas, usar gel antibacterial y conservar la sana distancia.